La peluquería, eso era sobre peña y tenía el fondo, un patio con un techo así, esos que se abren y se cierran, ¿no? Sí, como un cerramiento. Como un cerramiento. Y de repente había una señora embarazada que se estaba haciendo un baño de crema en el fondo. Y sentimos... Y dijimos, ¡ay! Hicimos así, vimos el cuerpo que cayó así, quedó tendido, tipo Alicia Muniz en el piso. Y la señora se descompuso a la embarazada. Y la señora agarró, salió, abrió... La muerta. La muerta. ¿Se levantó? Se levantó, corrió a la ventana. ¿Cómo que se levantó? Te lo juro por mi madre. No te lo puedo creer. Le corrió a la ventana esa, un tipo de ventana, no sé cómo se llama, y pasó renca y dice, ¡ay, disculpe, chicos! ¡Disculpe, dice! ¡Siempre me pasa, Diego! ¡Que terminé, Hitor! Pero para, 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 cayó de cara. ¿En qué momento se te cae alguien de un lado? Y bueno, nos quedamos todos así. Y ella pasó renqueando y dijo, ¡ay, disculpe, chicos! Solo te había la pelada. ¡Ay, lo más gracioso que escuché! Yo le creo. ¿Cuántos pisos eran? ¡No! Nadie me cree, pero te juro que era la del décimo. Estaba, está todavía ahí. Estaba con uno del primero. Se sigue tirando. Estaba en la portería que quedaba. En la serie esa que yo ve, en Revenge, Lidia cae de arriba y se salva, que ella sabe todo. Pero acá hay una escalera, hay una casa. A un auto cae. ¿Pero cayó de cara o cayó de espalda? Ah, es verdad. Cayó de cara. Me parece que cayó como de cara. ¿Cómo va a caer de cara? Para un décimo piso no se salva. No, no puede caer de cara. Bueno, Charlie se salvó. Se cayó en el agua. Cayó dentro del agua. Claro. Cayó. Yo estuve en ese hotel. Pará, que claro que sea la pinesa. ¿Qué es el video? Esto decía que la chapa volvió. Ustedes me toman el pelo porque no sé. No, el carajo. Mi amor, tenés que leer. Yo lo tuiteé el otro día. Pero él dijo que voy a volar. ¿Dijo algo de eso? No. Sí, le tiro. Ya. Pará, y después es un tema. Me tiré por vos. Igual estaba muy flaquito. Y vos sabés que parece una tontería, pero la gente flaquita tiene menos riesgos a retomarse. O sea que si yo me caigo, vos decís que no contamos el cuento. El otro día revolveron a una clienta mía. Por el primer piso. ¿Cómo revolveron a una clienta? Sí, lo estaban persiguiendo a un prófugo y ella iba caminando y entonces la agarraron justo y se había operado de los ojos. Y le habían puesto el ojo de vidrio. Mirá. Ay, a ver. No puedo creerlo. Ahí está. Imágenes exclusivas. Yo siempre pensé que era un muñeco eso. Es Charlie. Es Charlie. Duro, pero Charlie. Muñeco. Yo pensé que era una dramatización. No, es Charlie volando. Y cayó entre el agua, qué suerte. El piso nueve, chicos. Imagínate la pifiaba. Yo no fui. Igual han visto a alguien caerse al lado porque hay mucha gente que está en la calle circulando y se les suicida, se les tira. Ay, no, a mí horrible. ¿Qué? La primera vez que en Córdoba no hay trenes. Entonces la primera vez que yo me subo acá al Sarmiento ay, una mujer se tiró del tren al lado mío. No. Ay, qué feo. Yo dije, tanta suerte voy a tener. ¿No le abrí? ¿Viste algo? No, no, sí. ¿Lo viste? Sí, se abrió y se tiró. Horrible. Cada dos por tres pasa eso en el tren. Sí, mucha gente elige. Y en el subte también. Es tremendo. La decisión, ¿no? Yo un día me caí en una parrilla de una banqueta para atrás de espalda. ¿Sí? Nena, y como me dio tanta vergüenza que estaba lleno, me hice la desmayada. Claro, yo también hice. Qué horrible, qué horrible es caerse en lugares públicos. Ay, yo me caí en una función de extravaganza. Lo peor es que nadie se vio mi caída, pero Flavio estaba en el superpulma y gritaba, salven a la gorda. Porque yo estaba tirada de espatarrada. Porque en esta baganza yo hacía el pre-acting y decía, bienvenido a esta baganza tango en Buenos Aires y me iba para un costado. Y en ese costado me caí. Entonces yo nadie me vio caer. Pero Flavio estaba en el pulma. Aparte, viste que el acto instantáneo luego de ver a una persona cayéndose es reírse. Yo me reía, yo no lloraba. Viste que ves a alguien que se cae y te tentás. Obvio, no puedes parar. Sí, bueno, pero depende. Nunca te resbalas. Si es alguien grande, no, no. Yo ayer me resbalé en el baño de mi casa y no me podía parar de reír yo sola. Las viejas a la peluquería se me caen todo el tiempo. Ay, pobrecita. Te juro. No hay peor cosa. Bueno, el otro día la rebolearon a una mía, a Jolly. No sé cuánto, no quiero decir la edad, porque es muy coqueta y no se escucha a veces. La rebolearon y salía de un hospital que se fue a pegar los ojos y la estaban persiguiendo a uno y la voló. Dice, volé como un pajarito. Hasta la mitad de cuadra la voló. ¿Por qué? Porque el chorro la empujó a ella que venía a caminar. No se le rompió la cadera, nada. No se le rompió nada porque fue a quitar. Y el juez le dijo, señora, tiene que venir a declarar porque así este hombre tiene más... Y dijo, ay no, yo la verdad quedé muy cansada después. Que no pueda. Tardes campestres al aire, vamos. Vamos, que un tropezón no hay caída, eh. Vamos. Arrancando la semana. ¿Quién no se ha caído, chicos? Yo el otro día me caí en plena calle y me empecé a reír solo antes de que se empiecen a reír. Sí, qué papelón. ¿Qué vas a hacer? Tardes campestres con Santiago del Moro.